¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo vlog. Bueno, el día de hoy les voy a estar compartiendo algunas cositas que vamos a estar haciendo. Primero que nada, hoy día... Ayer he estado lavando brochitas y hoy día he estado continuando todavía lavando. Estamos domingo. Pero bueno, tengo que terminarlas porque para poder utilizarlas y hacerles maquillajes y todo, necesito mis brochas. Y ya como que había ensuciado, ya las había ensuciado casi todas, por no decir todas. Entonces por eso ya era hora de que pues las lave. Hoy día tomamos el desayuno, pues no les he enseñado, pero fue algo así rápido. Como ustedes ya saben más o menos qué cosas es lo que tomamos a veces desayuno. ¿No? Nuestro juguito con papaya, con plátanos. Y bueno, mi esposo como les dije estas semanas fue de compras, así que compró por ahí este avena con maca. Y bueno, ya les vamos a estar enseñando también las compritas que hizo, porque pues se fue a Totus a hacer las compras. Ya nos hacía falta también, ya estábamos sin alimentos para la semana. Bueno, según él para un mes, pero vamos a ver si nos dura un mes. Dice que va a durar un mes todo lo que ha comprado. Y él solito se lo va a acabar en menos de una semana. Así que ya les estaré enseñando. Y bueno, eso fue más que nada nuestro desayuno, huevitos. Como compró huevos, este, también hay de Totus. Tiago y mi esposo comieron atún con pan. Bueno, y hoy día mis papás pues están preparando pachamanca, pero a la olla. Así que bueno, más tardecito ya les estaré enseñando qué tal va. Yo ahorita me voy a poner a hacer la ensalada para el almuerzo. Aunque hemos desayunado un poquito tarde, pero bueno. Hay que estar ya haciendo las cositas. Entonces, en un rato les voy a estar enseñando. Ellos están abajo, pues en el primer piso. Hay un espacio donde pueden hacer la pachamanca a la olla. Porque la tierra es más trabajoso, es bastante grande. Entonces también toma tiempo y necesitas pues más manos también, ¿no? Y bueno, ahorita voy a estar, este, haciendo la ensaladita. Les voy a estar enseñando. Bueno, chicas, y acá les vamos a enseñar, bueno. Les voy a enseñar lo que mi esposo hizo con pritas. Para, supuestamente, él dice dos semanas. No, no, un mes, ¿no? Dijiste. Vamos a ver si le dura un mes, porque acá los que son devoradores de todo son mi esposo y mi hijo. Así que ya se imaginarán. No dura nada, prácticamente. O sea, los hombres son así. Y bueno, acá compró huevos. Estos son los huevos de Totus. No sé si se han dado cuenta, pero Totus mayormente está tratando de vender su marca, ¿no? Su marca de ellos. Su marca Totus. Por eso es que lo venden también más económico. Pero bueno, igual hay que ver también qué cosa comprar y qué no comprar. Porque no todo lo que está la marca Totus, pues no creo que sea, no bueno, pero o sea, de calidad, ¿no? Bueno, ahí están los huevitos. Acá vienen 30, miren. Es una plancha de huevos. Acá tenemos la leche de almendras. Que Tiago normalmente toma en el desayuno. Lo que pasa es que Tiago toma tempranito porque tiene que, tiene clases, tiene que estudiar. Y de ahí a pues a media mañana sí toma su buen desayuno, ¿no? Porque temprano a veces no quiere comer mucho. Pero bueno, ahí está su lechecita y se toma su leche de almendras. Y acá manzanilla también han comprado. Acá está. Ahora que se viene el invierno, chicas. Hay que tomar bastantes hierbitas. Después, ¿qué más compró? Ah, ya compró este... Galletas. Estas galletas de acá. No sé si a ustedes les gusta, pero a mí me gusta esta galleta. La San Jorge. El que mi hijo dice que, que, que parece, este, que huele a pezuña, ¿no? A él no le gusta esta galleta porque dice parece pezuña y le huele a la galleta. Pero no sé, a mí igual me gusta la galleta. Yo me he acostumbrado, ya no sé. La veo más, este, crocantita. Y no es tan salada, salada. Esta es la de San Jorge. Bueno, acá en este paquete vienen creo que como... ¿Cuánto vienen? ¿Seis? ¿Seis, no? ¿Siete? Hace siete paquetes. ¿Cómo siete paquetes? Ah, que viene así, pues. Uno, dos, tres, cuatro. Así viene siete, ya. Después también compró estos cepillos de aquí. De Oral-B, Whitening Therapy. Dice que esto viene con carbón activado, ¿no? Algo así, la cerda, miren. Color negro. No sé si ustedes han probado, chicas, esto. Pero bueno, ya veremos qué tal. Ahí está. Y también huevitos. Huevitos de gallinas libres. Los otros huevos que les enseñé son huevos normales, ¿no? Los que venden, pues, en todos lados. Y estos sí son huevos libres de la marca, pues, gallinas libres. Ahí está. Vamos a comprar por paquetitos. Creo que compramos, ¿cuántos paquetes compraste? Seis. Seis paquetes. Según él, para todo el mes. Y también... Les digo que estos, por ejemplo, son sin antibióticos, ¿no? O sea, son naturales. Huevos orgánicos. Y también para... No faltaban más los snacks. Ahí está, Mexi Nachos. A mí me gusta esto porque no tienen... Son libres de octobo, ¿no? ¿Ven? Ahí está. Y también los peru Nachos, que son de maíz morado. Ahí está. ¿Ven? Y de verdad que son ricos. Miren, libres de gluten, cero colesterol, cero por ciento grasas trans. Ahí está. Y por eso nos encanta también. Aparte que es, pues, más natural, ¿no? También fideos. Bueno, fideos. Dos paquetitos que he comprado. Para fideos, molitalia, para hacer los tallarines o para la sopita. Esta. Además, haya mermelada. De mi esposo, que es un goloso. A él le gusta su mermelada de fresa. Yo, la verdad, no soy mucho de comer mermelada de fresa, pero bueno. Él la ha comprado más que nada. Para él, acá dice, alto en azúcar. Y también a comprar. ¿Qué has comprado? ¿Qué es esto? Ah, leche condensada, no es telé. ¿Ven? El goloso de mi esposo, todo lo que se compra. Porque yo ni siquiera como esto. Para él es básico eso. Y también compró duraznos. Esto es lo que comeremos hoy día. ¿Cuándo? Hoy día comeremos estos duraznos a concao, ahí está. Para el postre. Duraznos en mitad. A mí eso sí me gusta, los duraznos en mitad son ricos. Y también compró las salsas. Para que hagas un hamburguesa que no tiene hamburguesa, pero ahí está. El ketchup. Sí, compró fritarre. Pero hay que darnos un gustito también, pues chicas. Tampoco vamos a prohibirnos, ¿no? Porque no comemos a diario tampoco. Y no pedimos delivery, nada. Entonces, en casa nomás hay que hacernos así. Pollo la abraza con yapas. Pollo la abraza con yapa, dice. Tratamos de evitar pedir este delivery. Antes sí pedíamos compras. O sea, ahora ni compras nada, ¿no? Porque mi esposo está yendo a hacer las compras. Menos mal. O sea, gracias a Dios que tenemos tiendas también cercas. Ahí está. Ají criollo. Este café que es riquísimo. El de alto mayo. Este es el hidroliofilizado, ¿no? El que te aplicas. Te van a desmaquillar y te aplicas. El que te pones en tu agua. ¿Cómo es? Instantáneo, ¿no? El que es instantáneo. No es para pasar. Así que se evitan. Si es que no tienen cafetera ya con esto nomás. Y huele riquísimo. Me encanta el café. Bueno, yo no tomo mucho, pero de vez en cuando, ¿no? Y luego acá. Esto de acá que no les enseñé, pero en el desayuno estoy preparando con esto. Y bueno, le dije a mi esposa que me compre. Como ahora ya no está yendo al mercado mayorista, porque ahí compraba la maca, la avena, todo. Entonces, ajá. Entonces, ahora solo de TOTUS lo he comprado. Y bueno, encontró este de acá, avena de maca-vena, ¿no? Que viene maca con avena. Es precocida. No puede servir. Bueno, yo lo estoy echando en el jugo. Ahí está. Y de verdad que sí, es rico. O sea, no se siente feito nada más. Es pasable, sí está rico. Solo tiene maca y avena, no lo tiene. Ah, solo tiene maca y avena, nada más. Bueno, ya lo hemos estado usando por si le hemos puesto así una bolsita con su ganchito y sellado. Y aparte también compró avena. Esta sí, avena en hojuelas. Aunque la verdad, no sé si ustedes se dan cuenta, pero por dentro no la veo que sea tan hojuelas enteras, ¿no? Pero bueno, ahí está. Para hacer de repente este, para el desayuno, o también se puede hacer, ustedes saben, pancakes o queques con esto. Solamente lo tienen que moler en la licuadora y listo. Tienen su harina de avena. Aquí está. Hojuelas de avena integral. Esta es la marca TOTUS. Viene un kilo acá, ¿ven? Para las que me estaban preguntando dónde podrían comprar la avena, también pueden utilizar esta avena. Esta es precocida. También pueden comprar así. No está enterita, pero no está tampoco molida, no es harina. Y... Ah. También dice que es avena, ¿no? En el ingrediente dice que es solo avena, ¿no? Ajá. Para la limpieza, lavar vajillas de cada yudín. Para que no dure, ahí está. Y que tenemos que estar lavando el servicio. Y también el arroz faraón, ahí está. Este es el arroz faraón. Yo también lo he comprado por una bolsa de 5 kilos. Es más práctico, chicas, comprar así por 5 kilos. Porque no estar comprando, pues, de kilo en kilo. Y te ahorras tiempo y también este, dinero, ¿no? Porque el faraón es un arroz riquísimo. Al menos a mí me encanta. Yo siempre compro este arroz. Porque no se pega, no se hace más amorra, no se seca. O sea, me gusta mucho por eso. Es fácil de preparar. También, ¿qué más compraste? Ah, ya. Compró también estas esponjitas, scotch break. Que bueno, ya las está usando. Para lavar las cosas, los platos, los servicios. También voy a comprar fósforos. Aunque, aunque este es nueva versión y también los... Este es nueva versión porque nunca había visto este tamañito. Más grande que el normal, que el chiquito. Mondadientes hechos de bambú, dice, miren. Qué interesante. ¿Cuánto costó esto? Dos soles. Este está dos soles y vienen 250 unidades. Y son, dice, de bambú. Y estas pilas. Duracell, ahí están. Las pilas Duracell. Este paquete, ¿cuánto te costó? 21 soles. Este está a 21 soles. Como te hago hasta que use el juego, eso, el Wii. Se bajan las pilas, los controles. Y por eso es que he comprado para que juegue, ¿no? Y no hay recargable. Y no hay recargable ahorita. Bueno, lo otro que compró también es agua. Yo ya, nosotros ya hemos usado, creo, como dos cajas de este de aquí. Voy a comprar esa agua San Carlos. Ahí está. Me gustan estas aguas porque vienen con su cañito acá. Lo abres aquí, miren. Bueno, ahorita no podría ir mucho, pero vienen, sacas por aquí el cañito y prácticamente te lo puedes echar en el vaso en el momento que quieras, ¿no? O en el tomatodio, ya no estás, este, sirviéndote nada y se cierra normal el cañito. Es práctico y viene así en una caja de cartón, ¿eh? También compro papel, ¿no? No puede faltar el papel toalla para las manos, absorbentes. Yo también lo uso bastante cuando me seco o de repente ahora porque estoy utilizando para mis brochas. Porque absorbe el agua. Y también, ah, ya. Y bueno, estas son todas las compritas que él hizo. Obviamente de la leche compró otras cajas más, creo que dos cajas más, ¿no? Sí. Y bueno, ahora les voy a enseñar. Estas son todas las compritas que hizo. Y ahora les voy a enseñar lo que compré el otro día. Bueno, lo que pedí. Esto sí pedí. Bueno, la otra vez también pedí este aceite de coco. No sé si ustedes saben, pero yo les conté que yo frío, pues, mis frituras todas las hago con aceite de coco. Entonces me pedí aceite de coco para mis frituras. Bueno, en realidad no hago tantas frituras, pero o sea, cuando hay ocasiones así, ¿no? Especiales. O para el aderezo, de repente un poquito, ¿no? Y también este algarrobina. Para echarle en los juguitos. También tenemos miel de abeja, ¿no? Pero ahora hemos, he pedido este algarrobina. Y aceite de coco. Ah, ya. Y también acá tengo miel de abeja, pero este es otra miel. Que mi papá me dio. Para ti hago, me dijo para que le dé. Para, igual lo utilizamos para el desayuno, ¿no? Como utilizar para los jugos sobre todo. La garrobina, miel de abeja, ahí está. Más natural. Y son este, orgánicos, ¿no? Este también es orgánico. No tienen azúcar. Y eso es lo que me gusta. Si quieren, pues, saber, ¿no? Dónde venden o información sobre esto. Escríbeme por mis redes sociales para indicarles de todas maneras a los que quieran. Y bueno, chicas, ese sería todo. Las compritas que mi esposo hizo de Totus. Y según mi esposo dice que todo esto le va a durar un mes. Pero bueno, de acá a dos semanas le voy a hacer otro video. Donde ya no hay nada, ya. El primero de junio. El primero de julio. El primero de junio, no me vaya a no ver nada, dice. Ay, ya. Ay, ya, de julio. Ay, ya. Mi esposo dice que hasta el primero de julio le va a durar todo. No sé si ustedes le creerán, pero bueno, vamos a ver. Si no se acaba él antes todo. Porque ya se está acabando algunas cosas. Bueno, chicas, en un ratito las veo. Porque voy a terminar de hacer la ensaladita. Y estamos hablando. Eso estoy quedando hace rato con la ensalada. Y esto ahora no termino. Bueno, chicas, acá vamos a hacer un brindis. En familia. Ay, casi me lo he dado. Mi esposo hizo algo de robina. Ahí está. Si quieren la receta, después les digo. Y mi mamá prepara con mi papá. Miren este, pachamanca. Ahí está. Pachamanca, el estilo, ¿qué estilo es más? La olla, mamita. Ah, la olla. Pero, ¿qué estilo, pues? Es tarmeño. Estilo tarmeño. Ahí está. Ahí está. Ya está. Lechuga. Y ahí está el almuerzo. Ahí están las ricas humitas. ¿Qué está ahí? Habas. Papas. Ahí está la carne. ¿Qué carne se ha hecho? Pollo. Pollo chancho. Pollo chancho. Y las papitas. Guairos. Papita guairos. Y las humitas y las habas. Ya me han hecho humitas dulces, ¿no? Sí, dulces. Y ahorita vamos a almorzar. Ahí están. Hoy día vas a comer pachamanca. Sí. Siéntate. Ensalada, ensalada. Ensalada, dale. Da tu pepino. Siéntate, siéntate. Yo no quiero pepino. Cebolla. Siéntate, siéntate. Lechuga. Ay, está muy bien lechuga. Ya. Sí, 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 no, no. Tiago va a comer su pachamanca. Vas a comer, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, hijo, ya. Me gusta porque mi abuelito... Es que Tiago no es de comer pachamanca. Tienes que… Bien, bien. Buen día. Bien. 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 Bé. Bien. aria. CC por Antarctica Films Argentina